Tengo sueño, yo no sé qué hago acá, esto de trabajar ya me llega hasta los talones, quiero irme a mi casa a descansar. Rápido, rápido, y perezoso, caray de uso, ¿qué hora vas a terminar rápido? Ay mamita, qué flojera, yo no quiero trabajar. ¿Qué? Además, yo no nací para trabajar. ¿Cuándo voy a ser una viejita? ¿Cómo piensas comer más adelante? ¡Ja! Robando seguro, es malo, tú sabes, eso es malo. Eso ya lo sé mamita, el problema acá es el trabajo mamita. ¿Por qué Dios dejó, ganarás pan con tu sudor del frente? ¿Dijo eso? ¿A quién lo dijo mamita? A Adán P. Ah, si le dijo a Adán, que trabaje él pues mamita. A mí no me ha dicho nada. ¿Cómo que no? ¡Petezo, levántate! Oye, Petezo, escóchame. En el mundo, todas las personas tienen que trabajar para ganarse el pan de cada día. ¿El pan? ¿El pan? Entonces no comeré el pan. Y listo, problema solucionado. Además, ya no me estaba gustando el pan. Tiene mucha harina. No me vengas con todo chestocerea. Trabaja, trabaja rápido. No estás haciendo nada. ¿Quién dijo que no estoy haciendo nada? ¡Ay, estoy viendo! No estás trabajando. Mira, mamita. Escucha. ¿Sabes por qué no me gusta trabajar? ¿Y por qué? Es que hay escasez de trabajo hoy en día, mamita. Y todo el mundo lo sabe. Y a mí, que soy tan bueno, me gusta dejar la oportunidad a las personas pobres que necesitan trabajar. ¿Quién, como yo, tan buena persona, puede tener una actitud noble y humanitaria? Ya me convenciste, hijito. Entonces no hay que trabajar ya. Síganme para más consejos. ¡La inspiración del alma! Un saludo para la gente champeadora y que se reporten los perezosos, caradeosos como yo. Bueno, amigos, acá acabó el video. Nos vemos hasta el próximo video. No se olviden de compartir y seguirme. ¡Gracias! Siento un despecho en mi vida Siento un dolor aquí en mi alma Siento un despecho en mi vida